que tranza pandilla pues el día de hoy vamos a ir a dejar el carro de mi carnal a que lo acaben de pintar más bien para que lo preparen para que lo pinten entonces ahorita vamos aquí pues me siento como pasajero en un taxi que le quitó el asiento aquí el besito como que ando en un taxi es un cambio abajo del tapetito es el cambio como taxi y abajo del tapetito y bueno más te falta tulacito aquí y youtube aquí por si hay algún pedo que te quieran atracar tiene la entrada está muy alta porque sube el carro y soltaron la vamos a ingeniar para que pues no pegue bueno bandita pues ya estamos aquí dejando los los bampers ahí van quedando 23 la verdad pues están medio escuteados pero estamos aquí con nuestro compita morris tiene un honda y está frío y ahorita vamos a ver qué tal jala el vitec me convita el vitec me convita morris este aquí vamos a ver qué tal jala el vitec oh shit ¿Qué tal amigos? Pues venimos aquí a la tienda de pinturas Y vamos a ver qué tono de pintura le va a poner ¿Yo quién soy? El mismo que viste calza Sí, ya somos clientes Sí, yo sé Aquí andamos grabando un video para el YouTube Oh, perfecto Para que se dé promoción Grábale hermano, grábale Estamos a grabar aquí Sí Creo que sí hermano Vamos a ver los tonos ¿Eres como de oro o qué eres tú? Andamos haciéndole el mamón ahí En el YouTube Ok, o sea, para darte like Sí, sí, sí ¿Puede que yo te seguimos? ¿Te seguimos? ¿Me sigue? Sí Véngase para acá afuera No, te seguimos en tu YouTube No, póngale aire Ponle porque yo Estamos aquí a promocionar Fíjense, hasta ellos se van a suscribir Y ustedes no chale Ahí está el primerito Ahí estamos haciendo todos los pinches builds De los carros Vamos a seguir ¿Cuál fue? Aquí estamos viendo los colores De mucha perla, ¿no? Yo me llamo a Perla Yo me llamo a Perla Yo me llamo a Perla Pues yo los veo igual Pues yo la verdad vine Porque como vi el póster Dije Pues ahorita me voy a tocar aquí Con él Nomás es la pura marketing Y no hay chicas Que me oiga mi vieja La pintura El reducer Aquí ya está amigos ¿Este cuál es? Pues cuál tono siempre No le pusieron aquí arriba Ahí está Como este Ahí wey ya me lo traje Mira Ahí wey va a quedar como el santo wey Mira Ya andamos ordenando palitos Palitos, ¿eh? Sí, palitos Los dejé afuera y llovió Y... Te mojaron Y se hicieron un palote Este... Este te lo voy a regalar Ya nos esponciaron aquí, ¿eh? Sí, te lo regalé dos bajos, hermano Ahí suena que fue un print por la publicidad, hermano Ok Ya compramos la pintura Y el material necesario Ay, wey Pues ya ¿Y cómo está el banco, wey? Vale, madre Venceros Estábamos a instalar estos pinches remecitos Al carro de aquí Al carro de mi compa Déjalo a ver qué Cuánto gap nos queda aquí Verga ¿Quieres que baje tu carro, wey? Guacha Guacha Grábala ahí, wey Grábala ahí, wey Y vamos a bajar el carro y la... No, pues, no restauras un barro Ahí te vas, ahí te quedas Sube, otro, wey, otro, wey Sube, otro, wey Sube, otro, wey El calor, más calor Sube, típico Sube, típico Que va a comer más chido Jajajajajajajajajaja Sube, uno, uno, uno Sube los grabos aquí a los 3 ¡Sigue esa madre! Como ven, pues ya quedó chingón Jajajaja Guacha en las pinches bolsas de aérea Las bolsas de aérea Jajajajaja Las bolsas de aérea Jajajajaja Te ahorras un barro, te invitas a la banda Y ya tú. Gracias por ver el video.